Buenos días mi gente hermosa, una vez más los saludo desde el municipio de Gámbita, Santander. El día de ayer les mencioné que Gámbita significa Pueblo de las Flores, sin embargo investigando un poco más y hablando con la gente de este lugar, me comentan que significa Detrás de la Cumbre. Y viene del vocablo chipcha, pues esto fue un territorio muisca. Y hablando de cumbres, pues hoy me dirijo hacia una de ellas, en búsqueda de una hermosa cascada. Así que espero y se disfruten estas imágenes. He llegado a la vereda Gámbita Viejo, desde Gámbita hasta esta vereda, son aproximadamente 20 minutos en vehículo particular, por una carretera destapada. Desde este punto al lugar al que voy, son aproximadamente hora y media de camino. Hoy inició mi recorrido aquí y con una empresa que me hace la invitación al departamento de Santander. Buenos días, mi nombre es Marcos, soy guía turístico de Gámbita, con la empresa Gámbita Extraaventura. Hoy haremos un recorrido hacia la cascada de los aviones. Tiene una exigencia de 4 de 5, la caminata es más que todo subiendo y tiene sus partes planas. Y tiene una vista hermosa y en el trayecto vamos a poder observar el Zumba Zumbí, el Cañón de la Hondura y al fondo el Manto de la Virgen. Una aventura de verdad impresionante para este recorrido. Así que vamos. Bueno, y en nuestro recorrido hacia la cascada de los aviones encontramos esta bella vista que puedes ver. También al fondo queda Virolín y por todo este límite de ese estilo de la montaña queda Paipa, donde están las tres antenas, es el páramo de la Rusia que queda en Vitama. Y el límite entre Santander y Boyacá sería aquí donde culminan esas dos montañas así. Que allá empieza Palermo, corregimiento de Paipa. Ok, muy interesante. Este lecho que están viendo en este momento es lo primero que nace en un terreno que está en regeneración, un terreno que ha sido poterizado. Los tiempos de la naturaleza no son los tiempos del hombre. Y por más que queramos hacer las cosas y visitar lugares, si ella no te permite entrar es mejor hacerle caso. Pues aquí estoy, estampándome en un pequeño rancho abandonado y comiendo bocadillo, esperando que pase un poco la lluvia y tomar otra vez el camino de regreso. Estoy a escasos 10 minutos de la cascada y ya se escucha la caída de agua tan impresionante. Este recorrido, aunque el terreno no es tan feo, pero sí es demasiado exigente porque vamos en ascenso. Y como les dije, es un territorio demasiado hermoso. Hay bosque alto andino y una vista bellísima a este paisaje. Esta es la parte baja de la cascada. Pero voy a subir unos 300 metros más allá, hasta donde pueda apreciarla completamente. Muy hermosa, ¿no? Buenas, mi gente hermosa. Bienvenidos a la cascada. ¡Los aviones! Esta hermosa caída de agua se la conoce como los aviones, debido a que unas aves conocidas como vencejos planean hasta tocar el agua. Al ver tal espectáculo, lugareños lo relacionaron con el aterrizaje de los aviones. Por eso se le puso este nombre. Bueno, mi gente hermosa, me despido desde esta bella cascada, los aviones aquí en Gámbita, Santander. Para mí fue un placer recorrer una vez más este territorio gracias a Extraaventura. Así que les voy a dejar la información para que se contacten y puedan ustedes también tener este tipo de aventuras. Un beso y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!